Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol, la pasión del ciudadano Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Disculpa nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contagiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Zibao FC. Nos visita este sábado 19 de octubre, Zibao FC. Ven y apoya a la máquina azul. Sábado 19, 4 de la tarde, Estadio de Fútbol León El Plácido. Puerto Plata, rumbo a la corona. Atlántico FC, la máquina azul. Buenas noches, señoras y señores oyentes de la voz radio R.D. Reciban un cordial saludo de este seguro servidor desde Puerto Plata, República Dominicana. Donde nos damos cita un día más a partir de las 8 pm para hablar de fútbol, de fútbol dominicano. Bueno, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y siendo un día excepcional, porque la noticia lo requiere, está con nosotros de nuevo nuestro compañero, Rowell Castillo. Rowell, muy buenas noches, ¿cómo te estás? Hola, Javier. Buenas noches, buenas noches a todos los amigos radio oyentes de la voz radio R.D., de la voz del fútbol dominicano. Bueno, pues como tú decías, Javier, un día típico, pero bueno, la ocasión lo requiere, ¿no? Pues la verdad es que listo y preparado para hablar un poco del fútbol dominicano, ¿no? Y de la selección, que es lo que nos motiva, ¿no? Diariamente. Y además que el estado de ánimos, pues nos cambia un poquito, ¿no? La gente dirá, Joroba, estos a veces parece que tienen más marcha, otras veces tienen menos, ¿no? Pero claro, es que el día lunes todo era optimismo, tirábamos cohetes, y todo hacía presagiar que el martes, pues iba a pasar más de lo mismo. Sabíamos que teníamos un rival complicado, teníamos ahí a Montserrat, ¿no? Pero, bueno, no es así. Nos encontramos aquí, tenemos la cita en el día jueves, y no podemos celebrar una victoria, tampoco nos tenemos que apenar por una derrota, ya que conseguimos el empate. Pero a mí, Raúl, me gustaría que tú me digas tu punto de vista a todo esto. Sí, no, la verdad es que se siguió un poco el guión del primer partido al final. Bueno, en parte sí, en parte no, ¿no? En parte, al final, Montserrat se fue con el empate como si hubiese conseguido una victoria. Es que realmente, desde mi punto de vista, para ellos sí fue una victoria el llegar aquí y sacar cero goles, ¿no? Yo creo que tampoco, por lo visto en el partido, querían ofrecer más, ni tampoco lo pretendían, ¿no? Si les salía una buena jugada, pues evidentemente la aprovecharían. Pero al principio se plantearon un poco así. Y la verdad es que el partido, pues nosotros salimos muy bien, salimos dominando el balón. Sí es verdad que hubo minutos en los que Montserrat intentó destruir mucho y nos costaba dominar el balón, ¿no? Pero sí es verdad que luego la figura de... A mí me gustó mucho el juego de Ronaldo Vázquez, ¿no? Que jugó en el centro, cada vez se está jugando mejor. Jugó en el centro con mucha personalidad y el equipo cada vez se fue asentando y fue dominando un poco más el balón. Al final tuvimos ocasiones, tuvimos no realmente claras. Creo que la estadística fue que tuvimos 15 tiros por 4 de ellos. Nosotros tuvimos 8 a puerta y ellos sin embargo tuvieron 3, ¿no? Que además precisamente fueron prácticamente al final del partido. Y de esos 8 tiros a puertas, la verdad es que te diría que a lo mejor, clara, clara, fueron 2, ¿no? Que fueron a lo mejor una de Núñez, ¿no? Y otra más por ahí, no me acuerdo de quién era. Sí, Dorni también tuvo medio engatillada unas. Sí, sí. Y entonces, bueno, pero no se logró, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la verdad es que el partido nos deja muchas cosas que comentar, ¿no? La verdad es que tenemos un equipo que sabemos que cuando, que no tenemos un referente, ¿no? Que atraiga un delantero centro nato, ¿no? Que atraiga la defensa y cuando hay equipos que se nos cierran, como el equipo de Montserrat, ¿no? Que abandonan el ataque, que son muy fuertes, que en partidos que se permite tanto el choque, también, porque el árbitro jugó su papel, pero tampoco fue, o sea, sí fue importante, pero tampoco fue fundamental, ¿no? Porque el trabajo lo podíamos haber hecho igualmente. Entonces, todavía nos hace falta ese pequeño proceso contra este tipo de equipos. Yo tengo la fe y la esperanza de que el equipo se desenvuelve mejor con equipos que intentan salir, intentan jugar, ¿no? Si es verdad que, que bueno, nos quedamos con un empate que por lo menos nos da la opción a depender de nosotros mismos, ¿no? En los próximos dos partidos, que es el camino más corto para clasificar. Y, y bueno, y también con la sensación de que, de que sí, de que tenemos juego, de que tenemos personalidad, de que, de que, de que sabemos a lo que jugamos, pero que hay que dar un poquito más todavía, ¿no? Porque, eh, la verdad es que esperábamos una victoria, eh, el tema de los goles es un tema que, 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 bueno, que, que muy, que muy preocupante en parte, pero, pero, o sea, hay veces que lo tenemos, hay otras veces que no, eh, pero no tenemos una regularidad, eh, goleadora en sí, ¿no? Porque yo creo que, que el único partido que hemos, eh, metido una cantidad de goles importantes fue el partido de Santa Lucía, ¿no? Correcto. Y, y la verdad es que los otros, eh, no, no se ha visto esa, esa regularidad goleadora. Eh, lo que me hace a mí pensar, eh, que, 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 que claro, que, que por lo menos un referente nato tenemos que tener, ¿no? Yo creo que, que lo único es la puntilla que le falta a este equipo. Sí, a este equipo está claro, es evidente que le, que le falta, pues, un, un nueve, ¿no? O un killer para, para poder estar arriba y, bueno, en partidos comprometidos como este, pues, uno, echan falta, pues, a hombres como Domingo Peralta, ¿no? Porque, además, esto es como, como el río Edro, ¿no? Que aparece y desaparece, depende cómo vaya el resultado, echar de menos a unos o echar de menos a otros. El pasado, eh, sábado, pues, con la actuación que tuvo Dorni, con la actuación que tuvieron sus compañeros, pues, nadie se acordaba de Domingo Peralta, pero también tenemos que tener en cuenta de que la, la, el rival era, era muy inferior a, a, a Montserrat. Y eso, son, son, son rivales de que hay mucha gente que los está menospreciando, porque, bueno, porque son islas que no tienen, no tienen su competición regular, pero, cuidado, se tiene que tener en cuenta de que estas, eh, los jugadores que juegan para, 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 para Montserrat, todos vienen del, del fútbol inglés, del fútbol británico, ¿no? Y entonces, eh, bueno, aquí es como, depende, depende, ya digo, como luego está el chance del, del marcador, porque cuando todo propicia a la crítica, en muchos casos, absurda, de nuestros seleccionados y seleccionador, todo el mundo se apunta al carro de, o algunos se apuntan al carro de empujar, sacar estadísticas, y empezar a criticar, eh, la, la, el, bueno, el trabajo que está haciendo el profesor David González. Yo creo que aquí nadie entiende de que estamos en una época transitoria, eh, aquí nadie entiende de que, eh, bueno, David González era un director técnico que entró, pues, para llevar el barco hasta, hasta cuando alcanzara el próximo comité ejecutivo. David González ha clasificado a la, a la selección sub-23, eh, para, 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 para ir a México y poder jugar ese, ese preolímpico. David González, eh, en la, en la absoluta, pues, bueno, el, el bagaje, creo, de que son cuatro partidos, que, cuatro partidos y nada más conoce una derrota, no, cinco o seis partidos y tiene dos derrotas, pero una derrota se, 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 se cuenta como la de Bahrein, otra derrota, evidentemente, que es así, que es histórica y puntual, que fue la de Montserrat, pero, mmm, se está cuestionando un trabajo que, en teoría, tiene que ser transitorio, y si da un fruto óptimo, pues, quizá, pues, se pueda llevar más allá, mmm, eso ya lo decidirá el próximo comité ejecutivo, ¿no? Pero aquí se quieren tomar, eh, Rowell, cartas, eh, exageradas en un momento, en otro momento no, además, eh, se, se critica un estilo de juego cuando, por otro lado, la misma persona te lo está alabando, yo creo que, eh, se tiene que ser un poco serio para dar una información, como mínimo, pues, a, a los oyentes, a los, a los lectores en redes sociales, a los lectores en prensa escrita, y, 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 y se tiene que ser un poco más ecuánime, ¿no? Sí, la verdad es que, eh, eh, se hace un poco, eh, de fanatismo, ¿no? Y de, y de, hay muchas ganas de, de, de criticar, y hay muchas ganas de, de echar abajo el trabajo, que a mí me parece lamentable, ¿no? Cuando al final, estás viviendo el día a día del fútbol dominicano, cuando, cuando deseas que el fútbol dominicano crezca, me parece lamentable que estés esperando, eh, el más mínimo fallo para, para, para hacerte notar, ¿no? O sea, yo creo que, que bueno, y si, y si, y si quieres hablar de fútbol dominicano, hay muchas temáticas, o sea, te puedo hablar de muchísimas cosas, claro que sí, oye, que sí, que también se puede criticar, claro que sí, pero desde un punto de vista, eh, con una base, ¿no? No, 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 el, 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 el que sí porque sí, ¿no? Y, y la verdad es que, que bueno, que, que el echar abajo ahora por, por este empate con, con Montserrat, o por los resultados con Montserrat, ¿no? El, el trabajo de David González yo creo que es lamentable, eh, y de hecho la selección, eh, es una selección que, que, que se va, o sea, que, que lleva un proceso, eh, hacia arriba, ¿no? Es una selección que, que aparte de, de irse formando, se va complementando, se va haciendo, ¿no? Eh, muchas veces la misma competición te hace ver, eh, lo que tú necesitas, ¿no? Para los próximos partidos, para, para, para los partidos más importantes. Y yo creo que, que tenemos que entender eso, que, que muchas veces son procesos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y en boca de, de, de David González lo puedes ver, si tú lees alguna, alguna rueda de prensa o, 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 o ves, eh, alguna entrevista, ¿no? Él mismo, él es el primero que se pone adelante y dice, pues, nos ha faltado esto, pues tal. Eh, puedes criticar muchas cosas, ¿no? A lo mejor en el partido, yo personalmente, en el partido, eh, eh, pienso que los cambios llegaron tarde, o sea, no, 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 no creo que, que le diera tiempo a, a los chicos a, a desarrollar un poco su juego, ¿no? Eh, pero bueno, él, él, él es el director técnico y tenía, tenía otra postura. De este tipo de cosas, yo creo que, que, que él también, mismamente, para él y para su trabajo, son cosas que va a ir aprendiendo y que va a ir adquiriendo, ¿no? Todavía, o sea, tenemos opciones, dependemos de nosotros mismos, así que, que bueno, pero es lo que tú dices, Javier, o sea, el, 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 el esperar el momento, el criticar porque sí, el, el, el caer encima porque sí, o sea, es que no tiene sentido ni lógica ninguna, ¿no? Así, así es y este es el gran, el gran problema que nos estamos encontrando en esta transición de nuestro fútbol dominicano, porque, bueno, es muy fácil el coger el hacha e intentar destruir todo aquello que se está medio construyendo, medio construyendo porque estamos en un, en un proceso, en un proceso de que tiene que concluir, si Dios lo permite, pues, para el mes de diciembre o el próximo mes de enero que ya haya un nuevo, un nuevo comité ejecutivo y hasta esa época de transición tenemos que tirar, pues, buenamente, pues, con las herramientas que tenemos y, y ya llegará el momento si el próximo comité ejecutivo que se tiene que entender que será, pues, electo por, 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 por el mundo del fútbol dominicano, por los, los clubes que han elegido a sus presidentes de asociación y esos presidentes que hayan elegido al, al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, entonces ese proyecto que ya será, pues, más equitativo, automáticamente escogerá a su nuevo director técnico y a todo su organigrama técnico, pero lo que no podemos hacer es que hace 48 horas teníamos un, un director técnico y un equipo de futuro y rápidamente, pues, empezar a coger el hacha e intentar destruir todo lo que medianamente se está construyendo, tenemos que ser serios, tenemos que ser, analizar evidentemente lo bueno y lo malo que pasó en el encuentro, porque, porque yo también estoy de acuerdo con mi compañero Rowell, igual que lo estaba ayer con Ángel Ruiz, de que los cambios se tenían que haber hecho, se tenían que haber hecho antes, no, pero si recordamos la exposición que, 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 que nos hizo David González, él intentaba, 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 porque había posibilidades de seguir atacando por el centro de, por el centro, porque ahí sus hombres se estaban bregando bien y podían encontrar algún hueco, cuando ya vio que no había posibilidad de ninguna, de ninguna forma y el esquema de juego de, de, de Montserrat cambió, entonces llegó el momento de intentar abrir un poco más el, el partido por las bandas, porque tú imagínate de que Montserrat estuvo utilizando casi todo el partido un 5-4-1 y cambió al final del partido por un 5-5, o sea, que era una defensa ultra defensiva, valga, valga la redundancia, y él romper esa defensa es muy, pero que muy complicado, ¿no? Ya nos costó en el partido, en su casa, el entrar por dentro, creo que, que nos costó incluso leer un poco el partido, a pesar de que nos adelantamos, ¿no? Yo creo que a base de talento nos pudimos adelantar, pero sí es verdad que, que, que no, no daba la sensación de que, de que tuviéramos gran peligro, de que creábamos gran peligro en su defensa, ¿no? Porque son, son una gente que por dentro no te deja, no te deja ni media, ¿no? Y si tienes una la tienes que meter, entonces, luego intentamos los centros laterales, ¿no? Que sabemos que ellos son muy, muy fuertes y están muy atentos, además es el, es el juego inglés que practican, ¿no? Que yo creo que, que, que lo tienen muy interiorizados, eh, y bueno, eh, eh, en este partido, pues, pues nos quedaba, eh, un poco eso, ¿no? A intentar que, que el talento, o ver si lo cogíamos en, eh, en alguna, en alguna contra, pero tampoco querían salir al ataque, con lo cual, eh, a mí, a mí, me sorprende incluso hasta el dato de posición que tuvieron, ¿no? Que tuvieron un 47%, es verdad que... Yo, yo, yo lo vi así, te lo juro, por Dios. No, 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 a mí me sorprende, a mí me sorprende bastante. Yo, yo sí te puedo decir que, que a lo mejor 10 minutos en la primera parte y 10 minutos en la segunda, eh, sí nos quitaron el balón y sí intentaron entorpecer, entorpecer un poco todo, pero el resto del partido, la verdad es que fue dominio, dominio y... no te voy a decir a serio, porque tampoco los encerramos tanto, pero sí es verdad que fue dominio y al jugar en su campo, ¿no? Porque, porque, eh, realmente el control lo teníamos nosotros. Eh, al final tuvimos oportunidades, eh, y no las aprovechamos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, eh, mientras más iba pasando el tiempo, más, eh, se iban cerrando ellos y, y más motivados estaban, ¿no? A mí personalmente, Javier, yo no sé a ti, pero a mí personalmente me sorprendió el estado físico de, de, de su equipo, ¿no? Eh, porque yo pensaba, digo, bueno, eh, están defendiendo, están corriendo detrás del balón y en el minuto 70 van a estar todos desfondados, por lo menos van a dar síntomas de que se cansan. Y a mí, eh, de hecho, en el minuto 70 fue cuando ellos subieron un poco el nivel y tuvieron dos o tres ocasiones. Entonces, eh, claro, a mí, a mí, a mí, me, 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 me descuadró mucho el, el tema de su estado físico, ¿no? Bueno, también tener en cuenta una cosa de que el ritmo que marcó nuestra selección durante, eh, los primeros 45 minutos y gran parte del segundo tiempo era complicado de, 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 de aguantar, ¿no? Y más ante un equipo correoso y que tienen un potencial físico impresionante, porque vaya, vaya pedazos de moles de algunos hombres de, que tiene, que tiene Montserrat. Imagínate tú, Adorno y Romero, con ese armario que ha salido por ahí la fotografía, luchando, luchando en los últimos instantes del partido. No solamente él, sino, eh, también estuvo Edipo y estuvo, estuvo todo el mundo que estaba por la parte, por la parte de arriba intentando, intentando construir. Pero, pero, eh, lo que está claro es que el rival no era el mismo de Santa Lucía y, eh, y la cosa, la cosa se tenía que, eh, quizá haber cambiado también un poquito la parte, la parte esquemática del juego de, por parte de República Dominicana, porque nosotros seguimos jugando con un 4-1-4-1 a, a nivel defensivo y, y en ataque cambiábamos radicalmente casi bien al 4-3-3, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno, no sé, eh, bajo mi criterio de que tuviéramos algún tipo de variante alternativa en sorprender a, a estos conjuntos que saben perfectamente y cada día más a cómo, a cómo juega República Dominicana, ¿no? Y, y con alternativas, eh, que, 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 bueno, los pudiera desencajar un poco, ¿no? Eh, eh, porque claro, luego esa alternativa se quiso utilizar en, en los últimos, en el último espacio, ¿no? Del, del encuentro y ahí costaba ya mucho el poder, eh, romper esa defensa de 5-5, eh, que en un, en un momento determinado parecía eso casi bien un partido futbolín, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, 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 que bueno, que tenemos que tener más variantes, eh, eh, táctica, ¿no? Tácticamente hablando, eh, creo que al final cuando un equipo se te encierra no puedes dejar a cuatro defensas atrás, eh, yo creo que, que, que bueno, que tienes que ser valiente y más en tu casa, ¿no? Hay que ir a, a marcar el gol, eh, y, y creo que pecamos un poco de, de pacientes en, en este partido, ¿no? Yo creo que, que de paciente y, 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 y luego al final el tiempo nos fue comiendo un poco, ya cuando vimos que en el 60 ya no marcábamos el gol, eh, ya las cosas no lo hacíamos de la misma manera, entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, que, que es, que es otro punto a mirar, es otro punto a mejorar, ¿no? Eh, creo que, que bueno, ya los rivales que nos quedan, eh, Santa Lucía no es un equipo que se cierra atrás, por lo que vimos en el partido anterior, es un equipo que intenta a lo mejor jugar un poco más, eh, pero, pero defensivamente es, es muy inferior a, a Montserrat, y el Salvador, pues tres, tres cuartos de lo mismo, el Salvador no, no, no es un equipo que se cierra atrás, ¿no? Ni, 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 ni que tenga ese físico tampoco, así que, que en teoría, eh, no, no vamos a tener, eh, este tipo de problemas, pero sí es verdad que, que es algo, eh, que internamente para el equipo sería bueno mejorarlo, trabajarlo y dar, y dar más, más opciones, ¿no? Porque en el partido te van pasando, eh, muchas situaciones diferentes, ¿no? Y bueno, yo creo que, eh, este tipo de situaciones sería bien el tener un, ese tipo de plan B. ¿Tú crees de que para el próximo evento, evidentemente, fíjate tú, yo creo que hemos pagado un poquito caro también esta, esta situación en, en, en este, en este partido y precisamente, pues, en el partido de Montserrat, pero ¿tú crees que en el próximo evento la selección dominicana tendría que ser, si, eh, siendo permisible? Si algún, algún jugador o algún club de algún jugador le solicita permiso para que no se incorpore a, a, a nuestra, a nuestra selección, porque el, el próximo evento es importantísimo al 3.000 por 1.000, no nos podemos, eh, eh, meter ahora y pensar en, en los laureles porque nos pueden quitar la manzana en cualquier momento, ¿no? Yo creo, yo creo que el, la, la próxima jornada de la, de la Nations League, eh, de la, de CONCACAF, eh, tenemos que ir con todo, o sea, ya, mmm, no se puede, no se puede, ya, ya hemos sido permisivos, ¿no? Hemos dejado, eh, y hemos, eh, actuado, bueno, de manera noble, ¿no? Eh, pero tenemos que ir con, con todo lo que tengamos porque nos estamos jugando, eh, el futuro de la selección dominicana y el futuro de, buen parte del futuro del fútbol dominicano, ¿no? Entonces, eh, son dos partidos los que nos quedan, eh, lo tenemos que ganar los dos, eh, tiene que estar todo el mundo preparado, tiene que estar todo el mundo enchufado, tiene que estar todo el mundo disponible y, 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 y el que diga que no, pues, pues que se, que se joda, mal dicho, ¿no? Pero, pero es así, que se joda y, y bueno, la llamada está y, y, y el que, el que no quiera venir, eh, en la próxima convocatoria, pues, eh, se enfrenta a, a los problemas con FIFA o directamente a, a un, a un tipo de castigo que tenga, que tenga la federación, ¿no? De, de no volverlo a llamar porque al final tampoco vamos a estar, o sea, al final la federación en sí se tiene que hacer, eh, un poco respetar también, ¿no? Sí, porque cada vez que llega un llamado y, y lo estamos viendo más en este, en estos ciclos, ¿no? Porque fíjate tú lo que pasó cuando fuimos al campo de Montserrat, muchos, muchos jugadores tenían compromisos personales, eh, porque, eh, uno estaba recién incorporado en el equipo, otro había, había, estaba saliendo de algún atropello, otro tenía algún problema personal y tal, y, 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 y resulta, resulta de que nosotros, bueno, quedemos ahí como en un segundo término y nos vinimos con la derrota de Montserrat. Ahora, bueno, han sido dos jugadores los que no han asistido y, 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 bueno, nos quedamos con un empate ante Montserrat. Ahora, eh, la, el próximo evento, de aquí pocas semanas, eh, vamos a tener otro compromiso, este ya sí, a vida o muerte, y lo que no nos podemos permitir el lujo es siguiendo, encogéndonos de hombro, dando las gracias a todo el mundo cuando quiera venir, y, 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 bueno, adaptándonos a, a las, a las necesidades o del equipo, del jugador, y eso yo creo que la selección dominicana y la federación dominicana tiene que ya poner un punto y final a esta situación. Puede haber, una vez, que yo no digo que no, puede haber un caso puntual, pero por costumbre, por costumbre, ese caso no tiene que existir, porque es una falta de respeto, no solamente a la federación, es una falta de respeto al, al pueblo dominicano, al fútbol dominicano, al, al aficionado dominicano, y yo diría que a más a más también a la competición, ¿no? Sí, eh, es lo que tú dices, o sea, puede pasar, eh, que, que, bueno, que tengas una situación personal, X, una vez, ¿no? Pero, pero, pero una vez es una vez, ¿no? No, no es algo de ahora me viene bien, ahora no me viene bien, ¿no? Eh, y lo que tú, lo que tú bien dices, al final, eh, ya estamos en un ritmo de competición en el que, en el que se tiene que respetar a la federación, al equipo, a los compañeros y, 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 y a la competición en sí, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Luego, luego también, eh, me gustaría de que comentar contigo, mmm, bueno, ese, esa falta de, de público que pudimos ver en el, en el Félix Sánchez, ¿no? Eh, porque aquí todos somos muy fanáticos, todos somos muy críticos, todos, todos, eh, buscamos el apoyo, le damos, le damos el apoyo a, a la selección sí o sí, reclamamos la asistencia al campo, que cuando vayamos al Félix Sánchez el estadio se va a llenar, eh, que cuando vayamos al Cibaba Estadio un va a haber una entrada de cojones, eh, que, etcétera, 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 que, ¿por qué no repartimos el, el, el fútbol por República Dominicana? Lo llevamos a San Cristóbal, lo traemos a Puerto Plata, lo traemos, yo qué sé. Aquí, aquí se solicita siempre mucho de boca para arriba, pero en el momento que tienes que hacer el esfuerzo, mmm, salir de, de la zona confortable de tu sofá, o de tu sillón, o de estar tomando una cerveza con los amigos en el bar y tal, pues, en aquel momento, pues, tú te acomodas a tus circunstancias y le das a la, a la selección la, la espalda. Evidentemente, de que hay, eh, situaciones, eh, igual que lo otro, situaciones extremas, eh, que no te pueden permitir ir a, a, a apoyar tu, 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 a tu equipo, o por, por cuestiones familiares, cuestiones de salud, cuestiones de distancia, evidentemente, eh, o cuestiones de que te encuentras fuera, fuera del país, ¿no? Pero, pero, fíjate tú, el sábado, siendo muy optimista, es 2.500, alguno me echaba a mí la bronca por internet porque decía que habían habido 4.000, eh, o 5.000, y resulta de que yo, eh, el, el, el día martes, digo, de que el chance ha sido exactamente el mismo, más o menos, 100, arriba, 100, abajo, de lo que había, de lo que había el pasado sábado, resulta de que sale un comunicado de la federación de que ahí se ve que yo pequé de optimista porque nada más se dieron cita a 1.300 personas con boleta paga, eh, alguno, alguno habría sin pagar, pero no creo que fueran los 1.000 que yo, que yo auguraba, además, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué, qué crees tú que está pasando aquí en, en, en nuestro fútbol? Yo creo que, 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 es lamentable, ¿no? Que se, que se ve esa situación con, con una selección, eh, nacional. Eh, creo que, que nosotros mismos también tenemos que educarnos, eh, que cuando juega la selección, eh, tenemos que, que, que hacer todo lo posible, involucrar, eh, al máximo de personas posible, ¿no? Porque, porque al final eso, eso le hace bien al fútbol dominicano, ¿no? Yo creo que todos, eh, los que estamos ligados y los, los aficionados y, 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 todo el que le guste el fútbol dominicano lo quiere ver crecer, ¿no? Entonces, eh, lo que menos podemos hacer es, es involucrarnos, ¿no? Y cuando, cuando, cuando juega la selección, eh, intentar, sí, 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 como, como, como en este caso, ¿no? Si es uno de los dos partidos, intentar hacer lo máximo posible por estar ahí, ¿no? Eh, creo que, que, que es una cuestión de todos. Entonces, es una pena que, que, que haya sido, que no se haya llegado a los 4.000 o 5.000, ¿no? Que a lo mejor sería lo, lo, lo más, eh, acertado, eh, para que la selección, eh, sienta ese, ese fervor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que, 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 bueno, que, que es algo, eh, que tenemos que ir, eh, construyendo un poco todos, aparte, eh, del trabajo de la federación, del trabajo de, 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 de promoción, ¿no? De este tipo de eventos. Creo, creo, creo que tienen que, que ir un poquito más allá y, y hacerlo de una, de una manera, eh, ya macro, ¿no? Eh, hacer, eh, eventos, promoción en radio, televisión, eh, además de presentar a los jugadores, ¿no? Yo creo que, que, que es algo que, que, que tiene que irse, eh, fomentando tanto, eh, en lo personal, en la persona de la calle, como, como en, en lo administrativo de la federación, ¿no? Uh, uh, yo, yo creo que la federación dominicana de fútbol, eh, es bastante responsable, subsidiaria de todo este fracaso, en cuanto, en cuanto a nivel de asistencia, ¿no? Y coincido totalmente contigo, de que la federación dominicana de fútbol, no hace el esfuerzo necesario, eh, incentivando a la gente, a través de medios de comunicación, porque incentivar a la gente, es, para ellos, quizá, eh, poner cuatro tweets, eh, quizá, hacer un post en Facebook, quizá, hacer un post en Instagram, eh, y eso, eso, mm, absolutamente, para mí, es casi bien totalmente nulo, ¿no? O quizá, hacer ese macro tour, que, 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 que anunciaron, y fue acudir a, a dos programas de televisión, eso, eso es una, eso es una, cuidado, que está bien, que, que se haga, porque nunca, nunca está de más, ¿no? La promoción, pero evidentemente se tiene que llegar más allá, se tiene que llegar a la gente de la calle, no todo el mundo está todo el santo día enchufado en internet, ¿no? Sino que hay gente, pues, que, 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 bueno, que compra la prensa, que compra, eh, que, 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 que lee, o, o ve muchos canales de televisión, y a esa gente se le tiene que llegar, se tiene que acudir a los colegios para incentivar a los niños, que los niños se incentiven a los papás, que los papás se incentiven a los amigos, eh, que vayan los tíos, que vayan las tías, que vaya todo el mundo a ver, a ver, a ver, a ver el partido, ¿no? Eh, se estaba hablando de que iba a haber un llamado impresionante a los colegios de Santo Domingo, en la grada de, en la grada del Félix Sánchez, verdaderamente de colegios, yo no vi ninguno, algunos, eh, que estaban allí como voluntarios, que, que, que fueron los que hacen la, la, la ceremonia inaugural, inaugural del evento, y, 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 y no, no mucho más allá, ¿no? Entonces, eh, yo espero, eh, y deseo, de que el próximo comité ejecutivo, eso lo tenga muy claro, y no solamente ese tipo de, 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 de la noticia, sino que también, eh, tienen que formar, pues, eh, y fíjate tú, eh, el Félix Sánchez invita a ello, el Cibao Estadion también invita a ello, ¿no? Bueno, zona, zona, zona previa para la fanaticada, eventos de, 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 lúdicos para que la, los niños puedan acudir al campo un tiempo antes, que puedan, puedan jugar, tengan allí, eh, bueno, cuestiones para que ellos se puedan divertir, eh, que los papás, mientras tanto, pues, puedan estar departiendo con los amigos y los niños estén allí en una zona, en una zona de seguridad, disfrutando de, 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 de los juegos que se le vayan preparar, un, una, 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 una previa, ¿no? Que, que, que al menos llame, llame a la gente, eh, pero nada, allí simplemente se hace el acto inaugural del, del evento, y a Freir Castañas, aquí se acabó, se acabó toda la parafernalia del, del, del macroevento, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que se tienen que ir estudiando, temas que se tienen que analizar, lo comentaba ayer con, 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 con nuestro compañero Ángel Ruiz, de Doce Pasión, aquí se pone mucho en, en prensa escrita, eh, el pospartido, ¿no? Y el pospartido se expone porque, eh, utilizan, pues, el artículo que hace la Federación y lo reparte a todos los medios de comunicación porque no tienen ningún redactor, alguna, alguna, algún, algún medio empieza a tener alguno, ¿no? Pero Lina Generales no tiene ningún redactor, pero no hay ningún medio que se preocupe de hacer una previa, no hay ningún medio que vaya a un estadio a hacer una, 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 una entrevista a un jugador, no hay ningún medio que se preocupe de nada en absoluto. Y eso, eso sí que sería un cambio cualitativo y evolutivo para el fútbol dominicano. A mí que, eh, pospartido se publiquen en, eh, en el diario libre, en el Caribe, etcétera, etcétera, eh, pues, eh, ese post de corta y pego de la Federación, pues, verdaderamente, bueno, que sí que está bien, porque la gente al menos se entera, pero que, vamos, no es una evolución en el fútbol dominicano, no informativamente hablando, porque, bueno, lees cualquier página del Facebook y estás leyendo el mismo artículo que, 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 que en estos medios, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que además se tiene que involucrar a gente que no está, eh, normalmente, eh, o sea, se tiene que incentivar a gente que no está normalmente pendiente del fútbol dominicano, ¿no? ¿No? A, 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 a familias que a lo mejor no, 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 no la siguen con, 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 con asiduidad, ¿no? Pero, eh, a lo mejor un evento como el domingo, buena hora, eh, evento deportivo, eh, llama, llama la atención a las familias, ¿no? Siempre y cuando se haga un, un buen, una buena promoción, ¿no? Eh, que la gente lo vea atractivo, que la gente le llame, que le guste, o que tenga la experiencia, ¿no? O que, o que, precisamente, como decías tú, que las mismas escuelas incentiven, ah, ¿no? Ya no solo en las escuelas de fútbol, sino en, 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 en las escuelas, eh, primarias, ¿no? Y secundarias, o sea, yo creo que, que hay que, eh, el próximo comité ejecutivo, y, bueno, este, este, el próximo ya, porque, porque ya no hay más partidos en casa, ¿no? Pero yo creo que tiene, que tiene ese reto, y yo creo que, que aparte, eh, si no tienes el espacio en los medios, necesitas ese espacio para, para promocionarlo, ¿no? Yo creo que, que el fútbol es algo que, que lo amerita, ¿no? Y, bueno, al final, si, si tienes que invertir, eh, algo de dinero en comprar espacios, eh, televisivos, o espacios, pues yo creo que, 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 que se tendría que dar, ¿no? Sí, y más cuando, en un país se está intentando fomentar un, un deporte como el nuestro, ¿no? Y, y más cuando, bueno, estamos en una, en una federación que, que tiene recursos importantes, económicos, para poder, eh, promocionar, este, este, este tipo de eventos, eh, tú fíjate que curioso, de que se hace, se hace un partido en Santiago, y se preocupan, eh, pues, de hacer, eh, eh, anexos, o, o, nexos, perdón, de, 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 de la capital, para bajar a Santiago, ver el partido, la selección. Se hace el partido en Santo Domingo, y aquí no se preocupa ni Dios ni Castañas, para que la gente de Santiago, para que la gente de Puerto Plata, para que la gente de Samaná, para que la gente de La Vega, para que la gente de Moca, para que la gente de donde sea, pueda acudir a, 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 a ese, a ese partido. Entonces aquí cada uno se tiene que espabilar. O sea, somos capitaleños, capitaleños, porque cuando se juega en provincia, los de la capital tienen derecho a acudir, pero cuando se juega en la capital, los de provincia nos tenemos que joder y si queremos ir al partido, pues nos tenemos que inventar las soluciones para poder ver a la selección. Sí, sin duda. Yo creo que es un trabajo de promoción y de logística también, de poner las facilidades adecuadas o por lo menos tener los acuerdos para poderlo hacer. Entonces es un trabajo que en parte le toca ya al próximo comité ejecutivo, pero es algo que tiene que tener como algo principal, porque al final las selecciones se ve que no van a parar, que van a seguir compitiendo en el país. Y bueno, aparte de la mejora de los campos, que sí, se falta un poco eso, mejora en la promoción y la logística. Quiero agradecer a Ángel Ernesto Severino, pues que nos está siguiendo en redes sociales, que nos está, bueno, nos daba las buenas noches evidentemente, y bueno, nos estaba haciendo comentarios de los partidos de la selección, igual que Andrés Moisés y demás. Os agradezco a todos el gran seguimiento que nos estáis dando a nuestro programa, no solamente por Facebook, sino por Twitter también, por YouTube, por Periscope, a todos aquellos y los que estáis también en Tuning, ¿no? Pues tú fíjate, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a tomar un poquito de aire y vamos a seguir hablando porque hoy, evidentemente, el fútbol dominicano ha estado muy vivo. No solamente vamos a hablar de la selección, sino que han habido noticias importantes, tenemos jornada de semifinal en la LDF este próximo fin de semana, y yo quiero exprimir un poquito el tiempo que tengo hoy con mi compañero Rowell, porque también tenemos invitados, y quiero exprimir con él el comentar estas noticias, porque hoy le dejaremos descansar un poquito antes, y nada, en un minuto estaremos con vosotros de nuevo en sintonía, para hablar, seguir hablando de esa actualidad del fútbol dominicano, que hoy ha sido muy interesante a nivel federativo y noticias federativas. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club, en su escuela con categorías, desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Aledines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos, y una mensualidad de 500, llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335, las prácticas, el lunes, martes, jueves y viernes, de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del ciudad o fútbol club. El equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contagiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Zibao FC. Los visita este sábado 19 de octubre. Zibao FC. Ven y apoya a la máquina azul. Sábado 19, 4 de la tarde. Estadio de fútbol León El Plácido. Puerto Plata. Rumbo a la corona. Atlántico FC. La máquina azul. Y bueno, vamos a dar un pase a esa información de nuestra selección. Que ayer tuvimos complementada también información con Ángel Ruiz. Y yo creo que la guinda al pastel, pues ya con Rowell la hemos puesto. Pero, ¿quieres hacer algún último comentario referente a nuestra sede de fútbol? No, en principio yo creo que ya lo hemos desgranado bastante. Y bueno, ha quedado un poco todo claro. Perfecto, pues si te parece vamos a seguir comentando noticias importantes que se han dado cita en el día de hoy. Y que la Federación Dominicana, bueno, parece ser de que van escuchando y van informando puntualmente. Hoy al menos han salido tres noticias y yo diría que las tres son muy, 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 pero que muy interesantes. En primer lugar, bueno, el anuncio de que en el próximo mes de febrero vamos a disputar aquí en República Dominicana esa previa de la CONCACAF Sub-20, que es en la fase de final del torneo femenino, ¿no? Clasificatorio para la Copa del Mundo que se va a celebrar en Nigeria. Yo diría que esto es una gran noticia porque además también va a competir nuestra selección con Estados Unidos, creo que Nicaragua y no he visto por ahí algún equipo más que ahora no recuerdo. Sí, yo creo que es una noticia muy buena, muy buena para el fútbol dominicano y para el fútbol femenino, ¿no? Tenemos, hospedamos el previo, el clasificatorio previo del Sub-20, ¿no? Y sí, tenemos, hemos caído un grupo fuerte, un grupo importante, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Honduras, tenemos a Cuba y tenemos a otro más, había otro fuerte por ahí, que si me das un segundo lo busco. Pero la verdad es que, bueno, es una buena noticia. La pregunta va a ser, Cuba, Honduras, nosotros, vale, nosotros cuatro, sí. Estados Unidos, Honduras, Cuba y nosotros. La pregunta va a ser, ¿en qué estadio se va a practicar, no? Y el estado de los estadios, ¿no? En principio en el Félix Sánchez y en el San Cristóbal. Bueno, bueno, el Félix Sánchez la verdad es que no, está bastante bien, ¿no? El terreno de juego, la verdad lo ha sido bien en estos últimos partidos. Y bueno, y es una buena noticia porque es la primera vez, ¿no? Que hospedamos un campeonato femenino de esta característica, ¿no? Y es un punto más a esas selecciones inferiores. Vimos que en el anterior campeonato de clasificación a los Juegos Olímpicos teníamos un equipo muy, muy joven. Tenemos a muchas jugadoras que están en la Universidad de Estados Unidos, que sabemos que son una potencia futbolísticamente hablando en el fútbol femenino. Y yo creo que podemos dar mucho en todo lo que es este tipo de campeonatos femeninos y femeninos inferiores, ¿no? Entonces, la noticia para mí, yo cuando la vi me alegré mucho de que se asumiera ese reto y de que se apostara también por el fútbol femenino. Me estaba comentando por aquí Andrés Moisés, que nos sintoniza cada día desde Panamá, ¿no? De que hay por aquí un grupo que juega México, Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago. Supongo que es en el grupo que está Panamá, ¿no? Y sí, me dice que tengo acento español, evidentemente. Soy catalán de Barcelona y entonces por eso el acento que tengo es de la madre patria, como usted le llama, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí vamos a tener ese chance importante. Lo que pasa es de que, tú imagínate una cosa, nos vamos a encontrar en un evento, en un evento nada más inicie el mandato del próximo comité ejecutivo. ¿Va a estar el próximo comité ejecutivo preparado para poder llevar a cargo este evento? Porque, claro, el próximo comité ejecutivo, evidentemente, va a querer tener a sus responsables ahí al frente. Porque nadie quiere, no quiere decir que el próximo comité ejecutivo, pues vaya a seguir conservando el organigrama el organigrama que hay ahora, tanto como en el nivel de selecciones, como en el nivel de organización que pueda haber dentro de la federación, ni a nivel periodístico, ni a nivel ninguno, ¿no? Entonces, ahí hay un gran interrogante que a mí, a mí me preocupa y me ocupa saber cómo va a caer esto en esos precandidatos, ¿no? Yo creo que, al igual que lo hablábamos hace unas semanas, en el caso de David González, yo creo que cuando te pilla un evento, una toma de posición, un evento tan cerca, a lo mejor es dejar cumplir el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que los candidatos o el posible futuro presidente de la federación, junto con su equipo, entiendo que lo más inteligente sería eso, ¿no? Tienes un campeonato casi pegado a tu entrada, pues lo mejor es dejar que se cumpla el plazo y a partir de ahí ya empezar un nuevo proyecto desde cero, es lo más inteligente, ¿no? Pero bueno, al final cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo entiendo y creo que se va a tirar un poco por ahí, ¿no? Porque es lo más inteligente. Esperemos que sea así, yo sé que a muchos no les ha caído bien esta decisión, evidentemente nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y bueno, hay un pequeño malestar que evidentemente luego se mirará a ver cómo se afronta o no se afronta, ya que estamos metidos en el lío, está claro de que se tiene que salir del atolladero, ¿no? Pero yo no sé si esto fue consultado a los precandidatos, no fue consultado, a mí me da la impresión que no porque yo estaba hablando con unos cuantos y me dicen que ellos no tenían noticia de esto y como te digo he podido palpar un poquito la opinión general de que hay muchos de que no están muy contentos con el poder afrontar este evento con la misma organización que hay hasta ahora porque ellos lo que quieren es coger y meterse a Vía Nueva en muchas partes de la federación y no tienen por qué estar aguantando organizativamente a personas que a lo mejor no quieren que esté en su entorno, ¿no? Ay, amigo, es que esa es otra cuestión, esos son otros 500. Evidentemente la comisión normalizadora tiene que andarse fino en este tipo de cuestiones porque además el compromiso es importante, ¿no? Entonces yo creo que al final tienes a seis personas que han declarado que se van a presentar a la federación y la verdad es que no le hubiese costado mucho el llegar a un consenso con ellos antes de asumir el compromiso, ¿no? Entonces yo por su parte entiendo el malestar que supone porque la verdad es que desde mi punto de vista se tendrían que haber tenido en cuenta, ¿no? Y a lo mejor le cambia un poco o le cambiaría un poco el organigrama que ellos tienen en mente. Pero yo creo que es una cuestión que el señor Luna tiene que andarse un poco con más cuidado, porque si no se le van a echar encima y con razón antes de tiempo. Hay otra gran buena noticia dentro del fútbol femenino que vamos a conocer, bueno, lo han anunciado en el día de hoy, ¿no? Y que va a ser la organización de competiciones a partir del mes de noviembre en tres categorías, ¿no? Ya organizadas bajo el amparo de la Federación Dominicana de Fútbol y esas tres categorías van a ser la categoría superior, la categoría juvenil y la categoría infantil, ¿no? Se prevé de que esa competición inicie en el mes de noviembre y había una pregunta en redes sociales que ha contestado el señor Manuel Luna de que, bueno, yo he leído a alguien que decía de que a ver si se iba a hacer este tipo de competición a estilo Osiris Guzmán, ¿no? De que se iba a comprimir toda en un mes o dos y a partir de ahí, pues luego se olvida uno de todo el fútbol femenino. Y el señor Manuel Luna ha contestado en Twitter de que la competición iba a durar seis meses. Pero a mí me parece muy bien de que se parta de esa premura, de ese inicio, ¿no? Pero se está diciendo de que una competición va a durar seis meses cuando no se conocen todavía bien bien los equipos que van a participar. Se tiene que hacer reunión con ellos, ¿no? No se conoce el calendario, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, hay una pre-reunión mañana, hay otra reunión la semana próxima con equipos y asociaciones y demás. Y, bueno, que es una gran noticia y ojalá sea así y quede el fútbol competitivo femenino organizado ya para que cuando entre el próximo comité ejecutivo pues ya esté en marcha, ¿no? Lo mismo que está encaminado el fútbol profesional. Ojalá, ojalá hubieran hecho exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, que no les costaba una castaña, con el fútbol masculino. Porque nos estamos preocupando ahora mucho en salir de los papeles con las chicas, que es lo que está llamando mediáticamente más la atención, pero han descuidado un poco el fútbol organizativo masculino y tenían que haber hecho exactamente lo mismo con el fútbol masculino, ¿no? Sí. Primeramente, es una noticia excelente para el fútbol femenino. Hemos visto que ahí tenemos madera, tenemos opciones y todo lo que sea el desarrollo, tanto el base como el desarrollo senior de esta jugadora va a ser muy bueno para el fútbol dominicano y para nuestras selecciones. Creo haber leído al señor Luna, creo haber leído que la primera semana de noviembre, creo recordar, que iba a ser una rueda de prensa con todas las informaciones al respecto o todas las dudas que se van planteando, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí visualizaremos un poquito más cómo va a ser o cómo se va a desarrollar estas competiciones, ¿no? Yo también leí que la intención que tenían era que los torneos o la liga, en este caso, duraran un mínimo de seis meses que me parece bastante bueno, fantástico, sí, sí. Así que, bueno, yo espero ver un poco qué nos va a... Imagino que, bueno, estas dos semanas que quedan, dos o tres semanas van a ser a tope de reuniones, que ya se está trabajando en eso. Además, se ha declarado una clara intención en la promoción y el desarrollo del fútbol femenino y, bueno, veremos a ver con qué nos ofrece, ¿no? Con qué nos sale, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que personalmente a mí me alegra mucho que ya se hayan puesto en serio con el fútbol femenino, ¿no? Yo pensaba que íbamos a esperar, que iba a ser algo que íbamos a esperar al próximo comité ejecutivo, ¿no? Pero, bueno, al final lo han querido resolver lo antes posible y para mí, pues, bueno, buena noticia. Ya te digo yo, lo único pero que le pongo, todo el activo de esta noticia se tiene que meter aquí. Es un bombazo, es una situación óptima para el desarrollo del fútbol dominicano, pero lo único pero que le pongo es que también tenían que haber dejado encaminado el fútbol masculino. Por otro lado, también tenemos una muy buena noticia y es de que siguen esas previsorias, ¿no?, del sub-20 masculino, ¿no? Este próximo fin de semana, en el Seibo, fíjate tú, curiosamente, la asociación que ha quedado excluida de la federación, se va a ver una, se hace una visoria, se han hecho 10 hasta el momento, dos se hicieron en el Distrito Nacional, dos en la provincia de Santo Domingo, otra en Salcedo, otra en Jarabacoa, otra en Vallaguana, otra en San Cristóbal, otra en Nahuatl y esta que viene en el Seibo. Bueno, para el próximo mes de noviembre se dice que ya se realizará la selección de estas previsorias que se han ido haciendo, que se están haciendo, para luego empezar a formar los microciclos de ese campeonato que vamos a tener, bueno, creo que es en el mes de febrero, también de nuestra selección, ¿no? Sí, importante que se haga con tiempo, ¿no?, este trabajo, estamos, bueno, el equipo se va a acabar formando en el mes de noviembre, ¿no?, y a partir de ahí son tres meses que tenemos las Navidades en medio, son tres meses que se van a pasar muy rápido, entonces yo creo que está bien que se recorran el país, que busquen el talento, ¿no?, es una categoría importante, es una categoría importante el aglutinar y el saber trabajar esos chicos, ¿no?, sub-20, porque ya están a un paso de ser profesionales, ¿no?, y esta experiencia internacional le puede valer de mucho, ¿no?, el hacer un buen papel en un campeonato sub-20 le puede valer luego de mucho a estos chicos, ¿no?, además son chicos que ya están prácticamente formados físicamente, ¿no? La verdad es que desde mi punto de vista es bastante atractivo, ¿no?, que se esté trabajando en este sentido. Veremos a ver en el mes de noviembre cómo se conforma, ¿no? De hecho ya en la LDF tenemos a tres o cuatro chicos que lo están haciendo muy bien, ¿no?, y bueno, pueden ser parte de esta selección, porque además va a estar la LDF iniciando o en pretemporada, ¿no? Si Dios lo permite, estaremos iniciando porque parece toda punta de que en el próximo mes de febrero pues tendremos ya la LDF, el inicio de la competición, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo con mi compañero Rowell, no quiero pasarme mucho más del tiempo, yo luego entrevistaré a Espinoza de Atlántico Fútbol Club una vez acabe con Rowell, pero sí que me gustaría, no puedo dejar pasar la ocasión de que evidentemente me analices las dos semifinales, Atlántico-Cibao y, como no, San Cristóbal-Pantoja. Partidos muy atractivos, Javier, me parecen dos semifinales que pueden dar mucho juego, pueden, o sea, hay dos equipos claramente favoritos, ¿no?, que eso está clarísimo, que son Sibao y Atlético-Vega-Real, que son los dos equipos que en teoría han lucido mejor, más completo, más, que tienen más de sí que aportar, ¿no? Pero sí es verdad que las eliminatorias les pueden, se les pueden atragantar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, la eliminatoria de Sibao-Atlántico o de Atlántico-Sibao, una eliminatoria muy igualada por muchos factores. El primero es porque, al igual que en el otro partido, porque el equipo que ha quedado debajo juega en casa, que es Atlántico, Atlántico en su casa, es un equipo muy rocoso, es un equipo que, bueno, muy pocos equipos, creo que solo Vega-Real ha salido de ahí metiendo muchos goles, ¿no? Es un equipo que sabe jugar otro tipo de fútbol que no le viene bien a equipos que juegan con el balón en el piso como a Sibao, ¿no? Tiene gente muy experimentada y tiene un público que está muy pegado a la cancha, ¿no? Entonces, ese partido, sobre todo el primer partido, puede decidir un poco en la eliminatoria. Y para mí, o sea, yo auguro esta eliminatoria que va a ser muy jugosa hasta el final. También por razones históricas. Bueno, en la corta historia que tiene la LDF, ¿no? Atlántico le ha dado mucha guerra a Sibao siempre. De hecho, lo ha dejado fuera en un par de ocasiones, si no recuerdo mal. Esta misma temporada, en casa, Atlántico empató con Sibao, ¿no? Sibao que ha perdido muy pocos puntos, que ha sido líder destacado y se ha dejado dos puntos en casa de Atlántico, ¿no? Y luego, luego en la apertura, en su casa, suelo ganar un 1-0, ¿no? Entonces, es una eliminatoria que, bueno, que viendo los puntos, viendo los goles, viendo tal, pues a lo mejor dices, pues está muy desequilibrada, pero, y viendo la situación que viene a Atlántico, viendo cómo se va a desarrollar la eliminatoria, desde mi punto de vista, va a ser muy entretenida porque va a tener mucho de todo, va a tener mucho de todo y la gente va a estar muy pegada, tanto unos como otros. Y luego, en la segunda eliminatoria, en los partidos que han tenido este año, han sido victorias de Atlético Vega Real, que para mí es el favorito, yo lo veo un poco 60-40 esta eliminatoria, ¿no? A favor de Atlético Vega Real, es un equipo que tiene mucho fútbol, tiene mucho gol también, ha mejorado muchísimo la parte defensiva, a diferencia de San Cristóbal, que también, es un equipo que tiene fútbol, que también ha mejorado la parte defensiva en esta segunda parte del campeonato, pero es un equipo que depende un poquito más de ciertos hombres, sin embargo, Atlético Vega Real es un equipo más completo. ¿Qué tiene a favor Atlético San Cristóbal? Que juega el primer partido en casa, al igual que Atlántico, juega el primer partido en casa, el público es un público muy metido, muy caliente, muy bulloso, los chicos, los chicos van a estar muy motivados, pero en contra tienen un campo bastante grande, que yo creo que esto le favorece un poco a Atlético Vega Real. desde mi punto de vista, la eliminatoria se va a decidir en el primer partido, y veo al equipo Atlético Vega Real como posible ganador de esta eliminatoria, pero... El gran problema que tiene la Vega es de que tiene, creo que son entre 4 o 5 hombres que no va a poder contar Nahuel Bernabéi para este encuentro, porque los tiene o bien lesionados o bien los tiene sancionados, y va a afrontar el partido nada más que con 14 hombres, se lamentaba el otro día Nahuel de que esto le va a suponer el poder, el tener que cambiar un poco su esquema de juego debido a que hombres importantes no van a poder ser de la partida, ¿no? Pues eso es un condicionante importante, eso es un condicionante importante y que lo puede pagar en el partido, ¿no? Te decía que Atlético San Cristóbal otra cosa que tiene a su favor es que va a salir muy motivado, ¿no? En su casa, con los chicos jóvenes, con Pelé que seguro que ha hecho un trabajo de scouting y de desarrollo bastante bueno, al igual que Nahuel, son dos muy buenos entrenadores y vamos a ver lo que sí te prometen estos dos equipos es que vas a ver buen fútbol, si quieres ver buen fútbol, un partido en el que se vea buen fútbol, ponte el domingo el partido de Atlético de San Cristóbal contra Atlético de Garreal, sin duda yo creo que va a haber goles, va a haber fútbol y bueno, espero que los condicionantes no nos impidan ver eso, el buen fútbol en estas eliminatorias. Esperemos que se sea, no te robo más tu tiempo, me he pasado tres minutos de la cuenta que tenía contigo, te agradezco como no el que estés en sintonía al haber de partido de nuestro fútbol dominicano en el día de hoy, ahora seguidamente no pierdan ustedes la sintonía porque vamos a tener invitados, vamos a hablar con Espinosa, vamos a hablar también del trofeo Fair Play Ciba Football Club, o sea, que sigan en sintonía y Rowell, muchísimas gracias por tu gentileza y estar hoy día jueves aquí con nosotros. Nada, un placer y un saludo a todos los radio oyentes y para ti también. Hasta el lunes. Bye, bye, hasta el lunes. Bueno, señores, y como les digo, le hemos robado la cartera hoy a nuestro compañero Rowell porque ustedes saben de que él interviene habitualmente los días el lunes, pero era importante tener también su opinión en el día de hoy y más en un día tan lleno de noticias informativas correspondientes al fútbol femenino, correspondientes también al fútbol federativo, ¿no? Y es interesante e importante de que a ustedes siempre se les haga llegar esta información, ¿no? Porque hay una cosa que está clara, tú del fútbol dominicano puedes hablar mucho o poco, ¿no? Pero lo que se habla del fútbol dominicano está claro de que estamos en un momento evolutivo, estamos en un momento de construcción, estamos en un momento de empezar a hacer camino al andar, ¿no? Estamos en un momento de que tenemos que empujar entre todos hacia adelante, ¿no? Como ustedes van escuchando programa tras programa, evidentemente mostramos nuestro desacuerdo con muchas cosas que se hacen y decimos el por qué estamos desacuerdo y decimos cómo se tienen que solucionar y decimos bajo nuestro punto de vista lo que creemos que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pero lo intentamos hacer con respeto, lo intentamos hacer ecuánimamente, ¿no? Y no el coger un hacha, no coger una motosierra, ¿no? E intentar destruir todo aquello que se está haciendo, ¿no? Lo he dicho en muchas ocasiones y muchas veces alguien me ha tirado el dado del ambor, ¿no? Incluso de que he cobrado directamente de la federación, ¿no? Pero, 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 pero como ustedes van viendo, si ustedes me van conociendo ya por el tiempo que llevo en sintonía, yo soy una persona que lo mismo hoy puedo estar alabando un trabajo de quien sea, de un equipo de fútbol, de un futbolista, de una federación, de una asociación, de un club, y mañana, mañana, pues puedo decir lo malo o que a mí no me gusta que esté haciendo esa federación, esa asociación, ese futbolista, ese club, porque yo creo que lo que se le tiene que transmitir a ustedes es toda la información y por eso siempre estoy intentando o intento de que mi programa esté compartiendo pues personas, pues de asociaciones, de clubes, de la federación, de la selección y que ustedes a través de esos protagonistas vayan sacando sus conclusiones, yo creo que es lo mejor lo mejor que se puede hacer ser transmisor de noticia y no ser generador de noticias de una forma un poco interesada, no es mi estilo ni muchísimo menos y no voy a cambiar ya con la edad que tengo que ya casi bien más que ser una persona pues vamos que los dientes ya me han nacido y ya me han salido entonces quiero transmitir esa profesionalidad que desde siempre me inculcaron en la universidad, desde que siempre me inculcaron los medios de comunicación que me formé y que estuve colaborando y trabajando durante muchos años y quiero hacerles trasladar a ustedes constantemente pues esta seriedad y esta forma de informativa que tengo de trasladarles a ustedes las noticias unas veces más acertados que otras intento estar siempre a buena altura pero también los condicionantes humanos no siempre son los mismos los estados de ánimo no siempre son los mismos y eso te conlleva pues que a veces pues estés un poquito chungo y no te fluyan las palabras ni los pensamientos de la forma que te tienen que fluir vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos rápidamente a Puerto Plata donde vamos a hablar con Espinosa jugador yo diría el alma del Atlántico Football Club y nada en un minuto lo tenemos aquí con nosotros si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Football Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Alevines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Football Club una pasión que se expande contagiándonos a todos pasión por el fútbol la pasión del ciudad o fútbol club el equipo más alegre gol tras gol jugada tras jugada no te pierdas de vivir cada juego de tu equipo visita nuestro estadio síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web contagia de ti también de la fiebre la fiebre naranja de Zibao FC nos visita este sábado 19 de octubre Zibao FC ven y apoya a la máquina azul sábado 19 4 de la tarde estadio de fútbol León el Plácido Puerto Plata rumbo a la corona Atlántico FC la máquina azul y ahora sí ahora ya vamos a coger y vamos a hablar con nuestro buen amigo Espinoza venga vamos a estar haciendo la llamada muy buenas noches muy bien encantado y feliz de tenerte en sintonía y más en un día como el de hoy para hablar de esa previa de ese importante partido que tenéis el próximo sábado en el león el plácido muchas gracias por atenderme y lo de la orden bueno espinoza explicado un poquito como ha ido la semana aquí en el atlántico fútbol club una semana supongo que intensa si bueno si de verdad esta semana hemos trabajado muy bien hemos trabajado mucho con miras al partido del sábado que sabemos que es muy importante para nosotros ya que ya que cerramos ese ciclo de los partidos que nos quedan en casa y y que más que cerrarlo de esa manera con con ese juego de semifinal contra Ciudad que que va a ser de suma importancia que que ganemos y que sacamos esa que saquemos esa pequeña ventaja en ese primer partido si porque es interesante en primer lugar no perder el encuentro y y conseguir una victoria ante un complicado equipo como es el Cibao no si claro claro es demasiado importante enfocarnos en ese partido en tratar de sacar esa esa ventaja que tenemos de localidad y y así poder irnos con un poco de tranquilidad a jugar en el partido visitante que es el otro fin de semana que es lo que más os ha remarcado el profe de vuestro rival no bueno ya 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 sabemos que es un rival difícil un rival complicado que le gusta tener la pelota que maneja muy bien su banda y bueno hemos trabajado en la semana en cosas puntuales para para enfrentar ese partido y sabemos lo importante que es que es como te dije ese partido de cara a que tengamos que sacarlo en casa ya que ya que eso nos va a dar un plus de sacar yo estoy comentando y sabemos dime dime como no no dime y bueno sacar ok sacar esa ventaja como te digo en casa que es muy importante y bueno enfocarnos enfocarnos en que estos partidos de semifinal como te dije la vez pasada cambian los papeles son otras historias son otros otros capítulos y ahí puede cambiar mucho las cosas no hay favoritos la pelota es redonda y puede ganar cualquiera y ojalá seamos nosotros y sacamos esa ventaja ahí en casa yo estuve comentando ayer en el programa de cdn sportmax en alineación titular de que este partido va a depender mucho del alma del atlántico el alma para mí se llama espinoza si espinoza está inspirado como últimamente se le ve en el terreno de juego y luchando como luchas cibá lo va a tener muy complicado para poder llevarse esta eliminatoria adelante si bueno mira de verdad que todo el equipo en sí mis compañeros y todos estamos enfocados en que es un partido demasiado importante va a ser una lucha de todo de que todos saquemos esa alma que tenemos de que de que de que podemos sacar ese partido y demos todo en la cancha y con el favor de Dios vamos a sacar ese partido porque de verdad hemos venido a trabajar bien hemos venido trabajando bien y y se ha visto ese ese desempeño que hemos hecho en la cancha el equipo ya está acoplando el equipo está acoplado nos estamos sintiendo mejor y y bueno ojalá con el favor de Dios el sábado podamos sacar esa victoria y darle darle esa esa satisfacción a la fanaticada de aquí de Puerto Plata que que siempre nos apoyen los partidos y irnos como te digo con esa ventaja de haber ganado en casa para allá para jugar de visitante en la casa del ciudadano lamentablemente el terreno de Leonel Plácido lo hemos comentado en muchas ocasiones que no ayuda no ayuda ni a Atlántico ni a Zibao no ayuda a nadie que le guste jugar a fútbol no se puede decir que es un chance favorable al conjunto local porque está más habituado pero a un terreno de juego como el Leonel Plácido es muy difícil acostumbrarse ¿no Espinosa? Sí, bueno sí siempre siempre tocamos ese tema del terreno porque no está en muy buenas condiciones pero como te digo es nuestra casa entrenamos ahí a diario y nos tenemos que acostumbrar a eso y bueno como tú has visto en los partidos en los últimos partidos hemos podido tomarle ese pain a la pelota y se ha visto esa esa solidez que tenemos ahí de poder jugar la pelota y nos ha ido bien pues porque hemos sacado los partidos que es lo importante normalmente Cibao pues tiene un toque rápido tiene también un toque corto juega mucho por las bandas y entonces todo todas esas esas particularidades las habéis estado trabajando esta semana más en concreto que otras sí sí bueno sabemos que son un rival difícil ¿sabes? ellos como tú dices ellos son un equipo rápido que saben aprovechar los espacios pero nosotros hemos trabajado esta semana como te digo cosas puntuales y nos va a ir bien en ese partido con el favor de Dios y vamos a poder sacar ese partido ¿dónde puede estar el secreto de Atlántico este próximo sábado? bueno mira como te digo el secreto de sacar ese partido es que es que todos todos mis compañeros estemos unidos estemos enfocados en lo que queremos y y que demos el corazón en el campo ¿sabes? que que hagamos las cosas como la hemos como la hemos venido trabajando en la semana que estemos unidos unidos todos y así vamos a poder sacar la victoria que yo sé que con el favor de Dios va a ser así esa banda que a mí me gusta lo que pasa que bueno tu compañero no está teniendo mucha suerte como Fuentes ¿no? pero a mí me gusta esa banda cuando la componen Melo y Fuentes porque os nutren cuando con esos pases al centro de muchísimos balones ¿no? esa banda cada día funciona mejor esa banda cada día tiene una punta más de velocidad simplemente falta que ganen un poquito más de confianza esa falta de confianza por ejemplo de Fuentes en el vestuario ¿cómo la estáis viviendo? ¿cómo animáis a vuestro compañero? no, bueno no, sí esa falta ese toque que le ha faltado de concretar el gol pero de verdad que yo sé que entre Joan y él se entiende muy bien y de verdad que ellos hacen mucho daño a los rivales por esa banda y eso es una ventaja que tenemos porque los dos son rápidos lo único que falta es ese toque final pero siempre le damos ánimo para que siga adelante para que siga trabajando que no hay que bajar los brazos en ningún momento y yo sé que con el favor de Dios este fin de semana va a ser un gran partido ¿tú te esperabas encontrar un hermano gemelo como burrito aquí en Puerto Plata? porque vais a todos los sitios juntos no digo por otra cosa sí, bueno de verdad que yo yo conozco al burro de hace muchos años ¿sabes? ahí en Caracas aunque jugamos en rivales en equipos distintos que son los eternos rivales allá en Caracas pero de verdad tenemos muy muy buena amistad y me lo encontré aquí y bueno de verdad me la llevo muy bien con él porque él te ha hecho te ha llenado un poquito ¿no? el camino para para tu integración porque tu integración ha sido rápida pero rapidísima en el fútbol dominicano ¿no? sí, bueno sí me ha ayudado mucho o sea me ha hablado mucho de las cosas que uno debe hacer ya tiene muchos años a ti sabe que tiene más experiencia aquí en esta liga y bueno uno aprende uno aprende esas cosas y gracias a Dios me he podido adaptar rápido a este fútbol Espinosa una noticia que quiero que me me confirmes ¿es correcto de que te vamos a ver la próxima temporada también con el azul de Atlántico? sí, bueno ojalá ojalá con el favor de Dios si todas las cosas siguen como van lo más seguro es que aquí en el equipo y bueno de verdad contento feliz por todo por toda esa fanatica esa cosa que siempre nos apoya como te digo me he sentido bien en esta ciudad y bueno si todas las cosas salen como van si todas las cosas salen bien por el favor de Dios estaré aquí la próxima temporada tú sabes que tienes enamorada a media junta directiva y a toda la afición eso eres consciente de ello ¿no? sí, bueno no me han dicho nada pero ojalá sea así y de verdad que si es así como usted está diciendo contento feliz de siempre tratar de hacer las cosas con humildad con trabajo y con esfuerzo que eso es lo que le va a dar fluto a nosotros pues Espinoza nos vemos el sábado en el plácido te deseo éxitos para ese partido y bueno allí a tener un abrazo cuando te vea ok seguro seguro de verdad muchas gracias por esa entrevista y bueno nos vemos el sábado en el partido por el favor de Dios un abrazo muy fuerte Espinoza gracias seguro pues bueno y ahí teníamos a Espinoza que yo diría bueno lo digo por activa y por pasiva yo creo que es el alma de Atlántico Fútbol Club sin duda alguna ha dado un salto de calidad increíble al equipo al equipo de Puerto Plata es un hombre que tiene un carisma especial que no da señores yo les digo una cosa si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver jugar a Atlántico vayan para pueden ir a ver a todo el equipo que evidentemente lo tienen que hacer pero fíjense en este hombre fíjense en este hombre y se van a cansar se van a cansar de ver cómo corre todos los balones cómo salta todos los balones cómo lucha todos los balones cómo acompaña a sus compañeros cómo baja a defender cómo sube a atacar cómo se pone como medio creador es verdaderamente un lujo el tener a un hombre como Espinosa en tu equipo y fíjense si es un lujo de que Atlántico Fútbol Club no lo va no lo va a dejar escapar el otro día si ustedes recuerdan tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Fuentes aquí con nosotros y era un hombre de que tenía un estado de ánimos diferente porque él llegó a Puerto Plata con un compromiso de estar dos temporadas aquí y él sabe de que no le están saliendo bien las cosas y que no está mostrando su mejor nivel y sabe de que es muy posible de que el año próximo pese a ese compromiso quizá no continúe en Atlántico Fútbol Club pero Espinosa era todo lo contrario Espinosa vino pues a cumplir esta temporada y no sabía cuál iba cuál iba a ser su futuro y está claro de que Espinosa se ha ganado el respeto la confianza de no solamente la Junta Directiva del equipo técnico sino de la afición de los medios de comunicación porque ya más como persona como persona es un crack y bueno seguro que lo vamos a ver en el Atlántico durante mucho mucho tiempo vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya nos vamos a meter de lleno a hablar de ese trofeo Cibao un Fair Play que vamos a tener hoy con nosotros aquí a Franky Ramírez que es el director técnico de Santiago JR y que con él vamos a analizar la jornada y todo lo que está pasando o lo que ha pasado en estas últimas fechas en el Fair Play Cibao Fútbol Club nada un segundito y volvemos a estar en sintonía con todos ustedes si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela en sus categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Avenides Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829390 9335 repito 829390 9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club una pasión es más es más un saludo sobre todo espacio del fútbol la paz del ciudad es más el equipo más alegre gol tras gol tras gol 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 jugadas las brigadas no debieras no debieras no debieras no debieras no debieras o debieras visita los principales siguenos en redes y en redes 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 fílales la naranja de la UFC 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 Bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a empezar a darle la información de ese trofeo Fireplay Zibao Fútbol Club La jornada número 11 era la que se disputaba este día 13 de octubre Y tuvo los siguientes marcadores Mao Fútbol Club 2, 2 a la vega 1 Don Bosco 6, los 30 a Fútbol Club 3 El Cóndor 3, Isfodosu 1 Real Deportivo 0, Oratorio de Mao 2 Zibao Atlético 4, Club 6 de febrero 1 Y Poca Maima 1, Santiago Junior 2 El equipo que descansaba en esta jornada era el Unión VPN que quedaba libre La tabla clasificatoria queda encabezada o sigue encabezada por el Oratorio de Mao Con 25 puntos, le sigue a un punto Zibao Atlético con 24 Los mismos que tiene Mao Fútbol Club Luego en cuarta posición está Don Bosco con 20 El Cóndor en quinta posición con 17 En sexta posición con 15 está Santiago Junior Luego tenemos en sexta posición el Real Deportivo con 14 Club de 6 de febrero en octava con 10 En la Unión VPN con 9 puntos en la novena posición Los mismos puntos que tienen los 30 Fútbol Club en décima posición Poca Maima con 8 puntos en la onceava posición Dos a la Vega con 7 puntos en la posición número 12 Y Isfodosu cierra la tabla clasificatoria en la posición número 13 Con un solo punto en su haber Los goleadores hasta esta, después de disputada Esta onceava jornada Queda pues fíjense ustedes con Meristil Que está con 11 goles del Zibao Atlético Pero le está siguiendo ahí a un gol nada más que a distancia Breiner Ordóñez y Carlos Manuel Florencio El primero de Mao Recuerden ustedes que Meristil es del Zibao Atlético Como les decía, Breiner del Mao Y luego está Carlos Manuel Florencio del Oratorio de Mao Pero Oratorio de Mao tiene otro hombre con 8 goles Que es Antonio Emanuel Torres Que está en la cuarta posición de esa tabla Y tenemos también con 8 goles En quinta posición a Starling Canela de Unión VPN A partir de ahí hasta hay, bueno, goleadores que de 7, 6, 5 y 4 El once ideal de esta semana Es el siguiente Vamos a ver si se me queda ahora Lo tengo ahí como en la portería Ha estado Paniagua de Santiago Junior Luego tenemos como lateral derecho a Jorge Luego como central a Randy También de Mao El primero Jorge del Santiago Junior Jonathan también como central del Don Bosco Fútbol Club En la parte izquierda como defensa a Genao de Mao Fútbol Club Luego en la media por la parte derecha a Daniel del Zibao Atlético Por la parte izquierda Ronaldo del Cóndor Luego tenemos como interiores o extremos derechos En este caso a Junior de Don Bosco Como extremo izquierda tenemos a Heuri del Zibao Atlético Y luego en las puntas de ataque Tenemos a Anthony del Oratorio de Mao Y también a Tommy de Oratorio de Mao El director técnico de esta semana De ese once ideal Es Frankil Fernández del Santiago Junior Que es el que vamos a invitar seguidamente Y que lo vamos a tener en sintonía Estamos haciendo ya el llamado a Frankil Vamos a ver Que se nos ha cortado el llamado Bueno, nos está cortando la llamada Vamos a intentar a ver si podemos Pues recuperar ese llamado Por línea de Skype En caso de que él no tenga No tenga pues internet Porque puede pasar también De que tenga ese problema Y un segundito que busco por aquí El celular de Frankil A ver un segundito que me está Escribiendo un audio Me está mandando un audio Y ahora va a ser complicado Un segundito que escucho ese audio de Frankil A ver Buenas noches, sabía lo que pasa Que por WhatsApp no me entra en llamar Vale, vale Era eso que yo les estaba comentando Que no le entran llamadas por WhatsApp Voy a hacerle el llamado Por número normal Un segundito A ver Que lo marco rápidamente Un segundo A ver Ahí estamos ya marcando El teléfono de Frankil A ver Un momentito Ya estamos haciendo El llamado correspondiente A Frankil Aló Señor Frankil ¿Cómo está usted caballero? Bien, bien Javier ¿Cómo tú estás? Encantado y feliz De tenerle de nuevo En sintonía Aquí en la voz radio RD Gracias, gracias Amén Amén Un placer también estar aquí En tu programa Muy, muy escuchado Muchísimo Cuando no lo puedo Ver así En vivo Lo busco Y escucho Las entrevistas Cada vez que tengo El tiempo Y realmente Eso es lo que hace falta En el fútbol dominicano Personas como tú Que se preocupen Por lo nuestro Muchísimas gracias Frankil Es mi trabajo Y además también Es un placer El realizarlo Y también tocar Ese fútbol del patio Porque también Yo diría Que es la esencia Del fútbol No solamente En República Dominicana Y en todo el mundo Pero a mí me gustaría En primer lugar Llamarte Porque ya te llamé Hace escasas fechas Pero en primer lugar Felicitarte Por estar como Designado Director técnico De la jornada Número 11 Eso supongo que Es un orgullo para ti ¿No? Claro, claro Sí, es la segunda vez Que lo hacen Salía en la primera jornada Y ahora En la jornada 11 Siempre hacer Uno Igual que los técnicos Tratar de hacer el mejor trabajo Para eso que estamos En el torneo Tratar de De dar lo mejor de uno Y que los chicos También entiendan Los mensajes Y compran con lo que Se les encomiende Van pasando las fechas Van pasando las jornadas Se va ajustando La clasificación Resúmeme Cómo estás viviendo Este torneo Fair Play Civa Fútbol Club No, bueno Hasta Hace un par de semanas Bien apretado Porque Habían altas y bajas Uno subían O trabajaban Ahora Ahora Es un poquito Complicada La clasificación Porque solamente Clasifican cuatro Ya estuvimos Hablando con Con Beba Y para la próxima edición Creo que van a haber Más equipos Y van a clasificar Más equipos también La próxima edición Creo que se va a clasificar De seis a ocho equipos Yo les comenté Que O sea Dejar nueve Fue el recuerdo De trece Es demasiado De solo clasificar En cuatro Pero ya habíamos Ya se habían hecho Realmente Y habíamos iniciado No se podía cambiar Eso Pero sí El torneo Va muy bien Va muy bien Sería interesante Quizás que Para la gente Que no clasificara Y que ya están Cogiendo El hábito De la competición Pues formar Como una copa O formar algo así Para seguir Con la Con la diosincracia Del torneo ¿No? Sí Yo diría que Lo que hace falta Es que se le dé Continuidad Aunque sea En otra ciudad O en otro sector O que otros clubes Popien algo parecido Y que uno pueda Seguir participando O que al mismo tiempo Se haga También Como por ejemplo En la zona norte Y quizás En el distrito O en el sur O en el este Que se yo Hacerla Como que se puedan Coordinar varios clubes Con capacidad De hacerla Porque hay que tener Se gasta mucho dinero Gracias a Dios Que si va Con el ingeniero Estrella la cabeza Ha entendido Que hay que invertir Y lo están haciendo Agradecemos Esta Esta Esa Esa idea Y la intención Porque Si nos podemos esperar Que solamente Las asociaciones Organicen O que sea la federación Nos vamos a poner viejos Porque ¿Cuánto hace aquí No se van a hacer torneos De estos impáciles De estas cosas Hace mucho Que nos organizan Torneos De este tipo Entonces Un honor ¿Tú me entiendes? Esperemos que A partir del inicio Del próximo Comité ejecutivo Ya se tome Por normas Tú fíjate Hoy salía La noticia De que se van A organizar Torneos De seis meses Para las chicas En tres categorías Diferentes En la superior En la juvenil En la infantil Y yo Yo lo decía Hace un momento En el programa De lo que echaba de menos Es de que El mismo anuncio No lo hubiera hecho La federación También con Con el fútbol masculino Que hubiera organizado Torneos En esas tres categorías O más Porque en el fútbol masculino Hay más Y que también Dejaran iniciado Este paso Para que el próximo Comité ejecutivo Se lo encontrara Hecho Y un trabajo Menos Bueno Mira Yo soy asunto Federado Que hagan el trabajo Que lo que hace falta Una gente Que haga un Cereguito Dice una cosa Si nos damos cuenta Nuestra liga profesional Tiene cinco años ¿Verdad? Sí Pero Porque los empresarios Se metieron en esto Ya se dijeron Pero el fútbol ha existido O sea Ellos no fue que descubrieron El agua tibia H2O Con un poquito de calor ¿No? Ya los futbolistas Estaban ahí No fue que Fueron un par Que aparecieron Los futbolistas Y siempre han estado Y han habido Jugadores de muchos niveles Lo que no había era Esto que hay ahora Que hay inversión Que ya un jugador Vive Ese es su trabajo Gana dinero para eso Cuando comienza Esta es la segunda división Este tipo de torneo Van a hacer falta Porque este es un torneo Donde los equipos Por ejemplo Si van a entrar En la segunda Seis, siete, ocho equipos Miran Miran jugadores Y ven Nuevo talento Y también se le da Oportunidad A cara nueva Se van a necesitar Fútbolistas No, está claro Y además Tú imagínate La visionaria Que está suponiendo El trofeo Fairplay Es importante ¿No? Porque ahí Se dan cita Muchos directores técnicos De equipos profesionales Porque hay muchachos Verdaderamente De muchísimo talento ¿No? Y que pueden dar el salto Al fútbol profesional En cualquier momento ¿No? Yo te puedo decir Que jugadores De 97, 98, 99 Y dos mil Hay muchos 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 jugadores buenos Y eso es lo que está En la Fairplay No estamos hablando De las otras zonas Que yo no he visto Jugadores No he intentado mucho Para que Esto es lo que yo estoy viendo aquí No estoy viendo Para otra zona Donde El fútbol Nosotros Ha subido mucho La calidad Eso está indudable Lo que tiene que seguir Es el apoyo Y que los muchachos Puedan seguir jugando Porque lo único Que te da La experiencia Es los juegos Practicando solamente Nosotros pasamos Un año entero Hay que Este tipo de torneos Son los que te dan El nivel Y te deja ver Y tú subes La Sube el nivel La competencia Y hace que tú Te esfuerces más Además hay un chance Muy importante En estos torneos Que no solamente Es para Que los jugadores Vayan cogiendo Horas en las piernas Sino que también Para que los directores técnicos Seguáis con vuestra preparación Y sigáis formando O sea O sigáis formando Porque es importante El tener Ese hábito De competición Ese hábito De la relación Con los chicos Ese planteamiento técnico Y táctico Que tenéis que realizar Durante todas las semanas Estudiando al contrario Y eso Informativamente hablando A vosotros Nos va excelente ¿No? Sí, mira que lo que pasa Si tú te das cuenta Los resultados Que está sacando La selección mayor ¿A qué se deben? A que los muchachos Están En los equipos profesionales Están entrenando Llegan más en forma Se acopan más Pero en la base Hay que trabajar En la base Porque por ejemplo Esta última categoría Infantil Los 2006 Han tenido un papel ahí Pero si hubiesen estado En más competencia A los muchachos Interna En más torneos internos Tú ves Llegan con más nivel A la misma selección Porque cuando uno Es seleccionado Lo que tiene Es un mes Y medio Para una selección Y los muchachos No están entrenando Adecuadamente Se hace cuesta arriba Tú ves El nivel puede estar Pero no No la costumbre De entrenar Con más hinco Y de la misma competencia Porque lo que te da Ánimo a ti De entrenar Y ponerte en esto Tú estás compitiendo Constantemente Entonces faltan Torneos Nacionales Donde se puedan ver Una provincia contra otro Clubes contra otro Que pueda haber competencia Que el muchacho Entrene tres veces A la semana Porque tiene un partido Importante Tiene que se va Enfrentar Puerto Plata O se va Enfrentar Moca O viene San Juan O viene Nagua O va a Jimaní O sea En algún momento Tiene que llegar eso Que también Que uno pueda Porque aquí El asunto Para los torneos También es cuestión De transporte Se le van Y el gasto Básicamente De los torneos Interno Por ejemplo La premiación No se gasta tanto En el arbitraje Que se van todos los dineros Y los equipos En el asunto Los viajes Viajar a un sitio lejos Te implica Que te levantas temprano Te implica desayuno Te implica almuerzo Más el transporte Básicamente eso Y hay otra cosa Que aparte De esos condicionantes Que estás diciendo También lo importante Es que implica el hábito El hábito de competir El hábito El hábito de estar De estar siempre En tensión Cuando llega el fin de semana Porque sabes De que Bueno Vas a Hacer lo que más te gusta Jugar a fútbol Sí, oye Es que cuando tú dices Un calendario ahí El muchacho se olvida Es un muchacho Que van subiendo ahora Que le gusta ir a fiestecita Que le gusta Un bebé y una cervecita Todo ese tipo de cosas Cuando un muchacho Está en competencia Eso lo borra Yo lo que está pensando Que está de la banca Que está en la banca Y tiene que ganar ese puesto Y tiene que fajarse Entonces Tú me entiendes Y que no se puede Tranochar Porque el domingo Juego Nosotros por ejemplo Este sábado Vamos para Para Montellano Y me voy con toda la escuela Por la mañana Llevo todos los niños De 6, 7 años adelante Hasta el superior Y en la tarde Vamos a ver Juego de 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 Y Y Atlanta Pero el domingo Tenemos Fair play 3.50 Pero el sábado El siguiente sábado Que es 26 Tengo Fair play Pero el domingo Entonces Como va Atlántico Recibo a Montellano Con toda la categoría O sea Ya muchachos Ten eso Ya Yo te aseguro a ti Que el lunes Miércoles y viernes Que damos entrenamiento El entrenamiento Está full Porque tú no quieres Ganarse su puesto Y tú no quieres Ponerse en pole Tú tienes Tú entiendes Porque estamos Estamos en competencia Imagínate cuando hay un torneo Como el Fair play O Pues ellos Si vamos Me estuvo comentando Como que van a hacer Otro torneo Pero en categoría Más pequeña Creo que son 2002 O 2003 Por ahí Los niños Míos están motivados Por eso Estamos entrenando En esa categoría Porque ven otro torneo No es que es importante En equipos Que tuvieran tantas chicas Un juego O sea Eso me agrada mucho Pero Se debe ayudar En las categorías menores Hay que trabajar en la base Hay que trabajar en los clubes Los clubes Los clubes Los clubes En la ayuda de los clubes Mira que pasa Que sucede con los clubes No todo el que dirige un club Vive de fútbol Usted va a la canela En el caso de Santiago Usted va a la canela Usted va a la herradura Usted va a Yolos Pérez Usted va a Nibaje Usted va a Corea Usted va a Tamori Cuando se jugaba fútbol Usted va a Usted va a A Gurabo Son clubes Pero los que dirigen Ahí no viven de eso Entonces Cuando yo tengo el tiempo De dar práctica ¿Qué puedo dar práctica? Porque tengo que Echar mi familia a comer Vivir Hago otras Otras cosas Pero cuando se pueda lograr Que por ejemplo Sea a través de un programa De gobierno De la federación De lo que sea Que en cada uno De esos clubes tradicionales No tanto en las escuelas De fútbol Sino en los clubes De barrio Puede haber por lo menos Por lo menos Mínimamente un entrenador Pago Por una empresa Por quien sea Pero que venga algo así Entonces el fútbol De los barrios Va a subir más Porque no es lo mismo Cuando tú sabes Que va a haber Un entrenador responsable X días Y en tal horario A que los niños Vayan solo a entrenar Y que no haya No haya alguien Que le dé En los entrenamientos Y que le dé Seguimiento adecuado Eso Pero yo creo que En algún momento Se va a poder lograr Porque El material está ahí El material está ahí Tú vas Tú vas a cualquier escuela De este país Tú vas a cualquier escuela Por un campo remoto De este país Tú vas a una escuela Y ubica Y te vas a tercero De primaria Y suelta una bola Y aparece un muchachito Que te toca la bola Y quizás en ese campo Nunca se ha abogado el fútbol Así que está O sea, el talento está Frank, ¿tú qué piensas Cuando escuchas a alguien Diciendo que los clubes profesionales No tendrían que pertenecer A la asociación provincial Cuando, por ejemplo Te estás encontrando aquí En Santiago De que el club Que está promocionando más El fútbol asociativo Y federativo Es el Ciba Fútbol Club Que es el que está generando Pues este tipo de torneos Y este ayuda Este tipo de ayuda Casi viene a todo el mundo No, los clubes profesionales Están ahí Y era una necesidad Y es una Era una necesidad Es una necesidad Y seguirá siendo necesidad Que los clubes profesionales Estén ahí Yo diría que lo que falta Es un poquito más De organización En ese sentido Con las asociaciones Y por ejemplo Que jugador Que mira que sucede Cuando la liga comenzó Hace cinco años Eh Para ponerte un número En Silvao Habían cuatro Que eran Santiago Junior Pues si tú no lo sabías Mira Colson Cuando Colson lo firmaron Con Silvao Era Santiago Junior Seara Diego Seara Que todavía está jugando En Oca Santiago Junior Gilbert Tulloa Y ahora ya no juega Pero está en En Iberia Estaba en Iberia Y Fran Mato El hijo de Francisco Mato Y los clubes Que hicimos Con los cuales ya Esos jugadores Estaban militando Cuando fueron firmados Como profesionales No se nos dio Ni las gracias Entonces ¿Quién tuvo la culpa de eso? La federación Porque los clubes no La federación Que no Que no creo reglas Para eso Pero Si los clubes profesionales Son los que están ayudando Al fútbol Yo lo único que digo Que debe de haber Como ese control De los jugadores O sea Tal muchachito Juega conmigo Pero De que club De tal club Entonces Eso yo Nosotros no se nos dio Ni siquiera la formación De ningún jugador Con el FIFA Con el que eso Ese problema Ya llegó Ya llegó Eso va a resolver el problema Pero Otros Los otros clubes profesionales Deben de imitar El trabajo que está haciendo Ciudad O sea Moca Atlántico Estoy hablando del norte A la Bacoa A la Vega San Francisco Deben de trabajar Tienen que trabajar Con la base Tienen que trabajar Con la base De toda esa provincia Y ubicar jugadores Porque A nosotros lo que nos conviene Y mientras más jugadores Tengamos Y más Y más suban el nivel Se van a ver los resultados No solamente arriba Sino Se van a empezar a ver Los resultados abajo Y hay que invertir Hay que ver el fútbol Hay que ayudar Aquí esto está virgen No es que están viniendo Tantos europeos aquí A poner escuela Y a ver talento Es que aquí Oye Esto es una mata Esto es una matica Lo que pasa es que No han llegado Como debe de llegar Aquí debería ser Una prioridad del Estado El deporte El deporte en general No es prioridad del Estado Ni siquiera la pelota No porque además Es un derecho De ciudadano O sea que Es una obligación Por parte del Estado Darle a sus ciudadanos Las posibilidades De poder practicar deporte Y aquí Como muchos países Pues ese derecho Se olvida Frankie Nos encontramos El próximo día Sábado Aquí en Puerto Plata Si dices que vas a venir Sí, sí, sí Yo voy tempranito Ya yo Siete de la mañana Estoy arrancando Para Montellano O pasar de la mañana Ya jugando Y en la tarde Nos vemos en el Estado Perfecto Pues muchísimas gracias Por atenderme Te sigo felicitando Por tus éxitos Y bueno Gracias Gracias y gracias No, no Gracias a ti Y de verdad Tengo que darte la mano Y darte un abrazo Porque la última vez Que te vi en Sibao Estabas haciendo una entrevista Y yo después Yo jugué Entonces no pude No se pudo dar Ese saludo Face to face Tú me entiendes hermano Un placer Gracias por llamarme Y un placer estar en tu programa Y sigan viendo este programa Siguen escuchándolo Que eso es parte De nuestro crecimiento Como futbolista dominicano Gracias a ti Muchas gracias Un abrazo Y nos encontramos El próximo día sábado Bye 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 Bueno señores Y ahora sí Ahora ya ponemos el punto Y seguido Para este programa Que va a tener Un punto de salida Mañana A partir de las 8 pm Aquí en la sintonía De la voz radio RD Donde vamos a seguir Hablando De fútbol dominicano Ustedes saben Que es el que nos gusta El que nos apasiona Y aquel que nos da Tilín En los corazones O que nos hace tilín En los corazones Y vamos A ver Vale No es que me estaban Poniendo un mensaje Por redes sociales Disculpenme Porque yo no soy No tengo la facilidad De las señoras Que pueden hacer Dos cosas a la vez Yo nada más puedo hacer Una y a veces Con dificultad Y entonces Como les digo Mañana vamos a tener Ese punto y seguido En nuestro programa Mañana Vamos a tener Como no A directores técnicos Va a estar con nosotros Pelé Va a estar con nosotros Nahuel Va a estar con nosotros La Beba Y por parte De Puerto Plata Atención Va a estar con nosotros Rubén García El presidente De Atlántico Que nos va a explicar Aquí En vivo Y en directo Todos esos eventos Que se van A hacer En Puerto Plata Como está Viviendo Estos Prolegómenos Como está Viviendo Esta evolución De Atlántico Como está Viviendo Esta semifinal Y si está soñando Ya Pues con Esa final Que Bueno Se Celebrará Dentro De nada De dos Semanitas Para Para Determinar Quien va a ser El campeón Del trofeo Clausura Todo eso Lo vamos a hablar Mañana Con Rubén García Y con los directores Técnicos Como siempre Analizaremos Pues todas Las pesquisas De las dos Semifinales Y vamos a tener También Como no Una parte Imparcial Un director Técnico Que no se juega Nada Pero Que conoce Muy bien Nuestro Fútbol Dominicano Que no está Ahora En el país Está En México Pero con Él Le vamos a Sustraer Su información Y estoy Hablando De Irán Apay Que Mañana Tiene un compromiso Aquí en la Borradio Y le haremos Analizar Pues esas Semifinales Que se van a Vivir En Puerto Plata Y en San Cristóbal Como digo Mañana A las 8 pm Recuerden Esta sintonía Donde hablamos De fútbol Aquel fútbol Que nos gusta Nos apasiona Y repito Que nos hace Tiling En los corazones Un saludo Cordial Desde Puerto Plata República Dominicana De su Seguro Servidor Xavier Cadalso Y a ver Si mañana Me da Tiempo De explicarles Algo De como Son esas Nuevas Instalaciones Que va A tener Dentro De muy Pocos Meses La LDF Tuve la Oportunidad De verlas En vivo Y en directo El pasado Día Martes Yo Se lo Explicaré Si tengo Tiempo Mañana Bye Bye Un placer Estar En sintonía Aquí Elabor Radio RD Si te gusta El fútbol Y eres de Puerto Plata No dudes En ponerte En contacto Con Atlántico Fútbol Club En su escuela Con categorías Desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete Y juvenil Podrás Inscribirte Por una cantidad De mil pesos Dominicanos Y una Mensualidad De 500 Llama Al 829 330 9335 Repito 829 330 9335 Las prácticas El lunes Martes Jueves Y viernes De 4 a 5 30 pm Únete A la máquina Azul Atlántico Fútbol Club Una pasión Una pasión que se expande Contagiándonos a todos Pasión por el fútbol La pasión del ciudadano Fútbol Club El equipo más alegre Gol tras gol Gol Jugada tras jugada Jugada tras jugada No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo Visita nuestro estadio Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web Contagiate tú también de la fiebre La fiebre naranja de Zibao FC Nos visita este sábado 19 de octubre Zibao FC Ven y apoya a la máquina azul Sábado 19 4 de la tarde